Los alcaldes y alcaldesas de la cuenca minera de Río Tinto han mostrado hoy públicamente su rechazo más absoluto a la llegada al vertedero de Nerva de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de países de fuera de las fronteras nacionales y de países externos a la comunidad europea. En un comunicado difundido a través de los perfiles institucionales con los que las administraciones locales de la comarca cuentan en las redes sociales, refrentado hoy en la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Nerva, los primeros élites hacen visible su disconformidad ante tales actuaciones y piden responsabilidad y la anulación de estas acciones tanto a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bueno pues estamos aquí en el Ayuntamiento de Nerva, vamos a sentarnos por los siete alcaldes de la comarca y bueno pues básicamente lo que lo que llevamos diciendo desde que recibimos la noticia de esta llegada de estos residuos extrocomunitarios de más de 120.000 toneladas, pues no vamos a consentir que esto se haga, se siga haciendo, se siga maltratando nuestra tierra y a nuestro pueblo vecino de Nerva. Como alcaldesa de Minas de Río Tinto hemos vivido en nuestras carnes pues toda la problemática de los tecnosoles a la cual pues nos opusimos rotundamente y creemos que esta vez pues quizás se agrava mucho más la situación. Creemos que la unión hace la fuerza y por eso pues estamos todos aquí juntos y bueno y que tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la de la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería pues que nos tengan en cuenta y vean que no somos el vertedero de Europa y que mucho menos pues esta tierra tiene mucho más que un lugar donde depositar residuos y además pues de tal peligrosidad. Bueno pues nada, estamos aquí afectados como no puede ser de otra manera por la situación en la que se agrava el que venga este tipo de material tóxico que lleva viniendo tanto tiempo a Nerva y aún más cuando es un tonelaje bastante amplio y fuera de España y fuera de nuestra Andalucía y bueno creemos que la cuenca viniera ya bastante daño le está haciendo el pueblo de Nerva y hoy lo que venimos a hacer es apoyar al pueblo de Nerva apoyar a su con su alcalde a la cabeza y decir que basta ya de este ninguneo que tienen en la comarca y vamos todos a por todas para intentar de que no venga ningún residuo tóxico más a nuestra envenenar nuestra nuestra cuenca minera. Hombre pues evidentemente José Antonio Ayala el alcalde de Nerva pues nos hizo un llamamiento a todos los alcaldes de la comarca de hecho estamos aquí hoy para para el que nos cuente la reunión que mantuvo ayer y bueno yo como alcalde y representación de todos los campillores y campilleras pues sólo decir que Nerva y el pueblo de Nerva tiene nuestro más sincero apoyo no sólo del equipo de gobierno sino de la ciudadanía porque al fin y al cabo el problema no es sólo de Nerva es un problema comarcal. Pues la situación que tenemos aquí en Nerva la veo preocupante porque no dejan de de venir barcos llenos de residuos altamente tóxicos se está consintiendo desde las administraciones pertinentes y yo creo que ya es hora de hacer un cierre moderado y de una manera que no perjudica a los trabajadores y demás pero bueno ya es hora de que Nerva respire limpio de que los pueblos de la comarca también lo hagamos y aquí estamos apoyando a José Antonio en todo lo que tenga que hacer para para que esto sea así. Mira la verdad es que me parece muy mal lo sucedido y nosotros estamos aquí para mostrarle al pueblo de Nerva que Nerva es la granada de retinto también y que igualmente Nerva la granada de retinto y los demás pueblos somos la cuenca minera que somos Huelva lo que ocurre en Nerva ocurre en Huelva y lo que quiero es reivindicar que toda Huelva se tiene que poner en marcha porque nosotros no podemos seguir siendo la clórica de Europa y eso es lo que quiero que todos nos pongamos en marcha que todos vayamos a una y entonces digamos basta ya estamos hartos de tener toda la mierda de Europa aquí en nuestra comarca nuestra comarca es más que un vertedero. Bueno pues estamos aquí en el ayuntamiento de Nerva para solidarizarnos como no puede ser de otra manera con nuestro compañero José Antonio Ayala con el tema del vertedero pues estamos codo con codo y estamos intentando de aunar fuerza porque yo creo que ya está bien. Acabo de venir de Berrocal me encuentro a Televisión Española haciendo un reportaje pero también me he encontrado que vengo un poco nerviosa porque vienen entrando más de 40 camiones más de 40 trailers a esta localidad que no se lo merece ni se lo merece la localidad de Nerva ni los nervense ni la comarca entera entonces yo creo que ya está bien pero debemos los políticos de hacerlo de otra manera para que para que el pueblo no sufra lo que sufrió en años anteriores lo que buscamos son soluciones políticas que yo creo que las hay para garantizar por supuesto los puestos de trabajo que hay y para garantizar la salud de la comarca y sobre todo la de Nerva que es la que está más cerca Nerva el Madroño y toda la comarca además así que creo que ya es hora de que esto coja una hoja de ruta para que sea el final del vertedero de Nerva además los alcaldes y alcaldesas de los municipios mineros han mostrado su apoyo y solidaridad con la decisión del pueblo vecino de posicionarse en contra de la llegada de más residuos extracomunitarios en la puerta de nuestro ayuntamiento para empezar una reunión con los alcaldes de toda la cuenca minera de los siete pueblos que han venido hoy para mostrar su solidaridad y su apoyo al ayuntamiento de Nerva a mí como alcalde en ahora mismo en la lucha que estamos iniciando para intentar que se ponga a punto final la entrada de residuos en el vertedero de Nerva por supuesto que quisiera hacerle llegar a todos y así lo haré ahora mi agradecimiento más profundo de que todos los alcaldes de la comarca estén aquí para apoyar al pueblo de Nerva la gente tiene que saber que tratamos muchísimas cuestiones a nivel comarcal que tenemos una reuniones periódicas y tenemos un buen clima de trabajo entre los alcaldes de la comarca y que en este caso pues aquí están hoy para apoyarnos a los nervenses así que es de agradecer y vamos a empezar la reunión de trabajo y sacaremos seguramente algún comunicado conjunto de todos para hacerlo llegar a la ciudadanía de toda la comarca porque esto va a ser a partir de hoy pues un problema que se va a extender a la comarca y vamos a impulsar desde luego entre todos que se buscan una solución lo más pronto posible por último han querido dejar claro que les da exactamente igual quienes fueron son o serán los responsables de que este vertedero siga recibiendo residuos peligrosos ya que no todo en la vida son colores políticos desde sus perspectivos equipos de gobierno tienen criterio propio y deciden con rotundidad su posición por el bien de sus ciudadanos y ciudadanas mientras tanto una hilera de camiones ha comenzado ya su descarga en el vertedero de Nerva procedente de países extracomunitarios trasladada ayer hasta el puerto de Sevilla en barco y